La Sociedad de Artesanos del Quil Es el nombre de la institución Es la más antigua en Vicuña Esto está fundado en 1897 Su fundador fue don Adolfo Bauer Quien fue también alcalde de Vicuña Esto era el nacimiento que tenía El antiguo hospital de Vicuña Estamos en los 123 años En la institución más antigua Como le digo de Vicuña Esto partió con los antiguos Profesionales Varios, varios Zapateros, médicos Para ir en ayuda de algunos Socios O personas que eran más Necesitadas De ahí surgió un poco Lo que fue la institución Digamos la Sociedad de Artesanos del Quil Un amigo que tenía un cliente aquí en Vicuña Don Julio Álvarez Y los hijos de él Los invitaron nosotros para acá Porque yo trabajaba en un negocio aquí en Vicuña Que está allá en la esquina de la Casa Zamora Y ellos, claro, que lo enseñaron muchas cosas Lo enseñaron Lo dijo que cómo de qué se trataba Esta sociedad Que era un grupo de jóvenes Que se juntaron en el norte Hicieron para que los derechos En la gente pobre En los obreros Tuvieran su punto De defenderse para el próximo futuro que venía El mutualismo Ya hace prácticamente 30, 35 años Más o menos Que la mayoría de los varones Digamos de acá Acordaron Que ingresaran La mayoría de las esposas Sí, pues eran Bueno, la palabra que le llamaban ellos Que eran machistas Porque nos gustaba que la señora estuviera acá Y un día hablando Que hayamos varios caros jóvenes Entonces Convertimos A un presidente Que era el papá de él Porque la señora era Que ella era la mamá de él Que había acá Que un padre nuestro Que estaba descansando Ella era cobrar las cuotas Hace años atrás Sí Era uno de los espacios Digamos más Cotizados O solicitados Por la comunidad Para efectuar Varios eventos Matrimonios Fiestas particulares Fiestas de algunos clubes deportivos La mayoría de gente que venía Venía de Santiago Y del norte También venían Había un socio Que eran del norte También acá Y había una ley Que peleaban ellos Que se llamaba El pliego de meticiones Que eran Para luchar por la vida De los pobres Para que le pagaran Todas sus cosas Que le correspondían En las delixanas del norte En Chuquecamada Están esas partes Mi padre es de acá De Ridadavia Y mi padre fue a luchar También por esos Por esos bienes Y ahí conocí yo Hasta Con esa destrucción Yo me metí Y seguí Los pasos de mi padre Bueno Yo como le digo Presidente Y nací Con la idea Cuando estaba mi padre Mi madre Ya como le digo En los 28 Ingresé a mi señora Ingresé a mis hijos Y espero Si dio Pasando esta Esta fatal Pandemia Poder integrar a mis nietos Somos 80 socios Más o menos Entre varones Y damas La mayoría Ya supera los 60 años Somos muy pocos Digamos Los que Tenemos menos de 60 años Nosotros lo que queremos Es traer más gente Joder Porque ya Es muy poco Los viejitos Queremos quedarnos Y no queremos Que esta institución Muera Que siga Porque esta casa Da mucho que decir Yo me siento orgulloso Mucho, muy orgulloso Porque Acá me han enseñado Muchas cosas Que yo no sabía houses No 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 Gracias por ver el video.